Este es el video de EnchufeTV y se llama El Turbius, parodia de El Rubius Durante años, los streamers con su refinada inteligencia y su increíble talento Se ganaron el corazón de las personas Pero todo cambió cuando la plataforma de Twitch cayó De Twitch ¡No! ¿Qué decía ahí? A ver A acceder a sitio ¡Ay, no! ¡Pero qué ha pasado! ¡Muy buenas criaturitas del señor! Y hablando serio ¿Alguien que se parezca a Vegetta? Lo hemos parecido, por favor, necesito uno Si no es con Vegetta, es contigo, mi amor Por ahí ha de estar escondido el clon Mi nombre es Rubén, me la doblas, pero me dicen El Turbius Cuéntanos, Turbius ¿Qué pasó cuando cerró la plataforma de Twitch? Vale, intenté volver a YouTube, pero ya no era lo mismo ¡Ay, sí se parezca! El Turbius Ya pasó de moda Ahora lo que se ve es la parte 875 de Skibid y Toilet ¡Claro! ¡Obvio! ¡Me... El Turbius, la mejor época del Internet! Supimos que te mu... Que no habrá querido decir, la señora ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Que te hemos pillado, degenerado! ¡Fuera de Andorra! Las deudas me obligaron a vender mis bienes Pero gracias al cielo La poca pasta que me quedó ahora está en una inversión segura ¿Pero cómo que los Rubikos se han caído, chaval? ¡No! Ya, pero ¿y qué juego hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Que lo vi tenés acá! ¡No he dicho! El Turbius es mejor ¡Mis putas inversiones, joder! ¡Qué puto ganas de hostia, chaval! Y me voy a quedar expectante Y si no me decís que tengo que hacer ¡A la puta calle, crack! Por si acaso no sabes de algún trabajo Sus, sus, suscríbete Y dale like si quieres Mira, mijo Si no estudias vas a terminar así Bueno, Wilson Al menos dos tenemos, tú y yo ¿Cuánto polla el gato? 10 euros En su desesperación El Turbius tuvo que recurrir a varios conocidos Yo no podía ayudarlo Como ves Me metieron a la cárcel Como ya no existía ¡No! ¡Qué seré listo! ¡No puede ser! Estían streamers para poder organizar peleas Tuve que hacerlo con Animales No sabía que ellos tenían más derechos Que los influencers Bueno, no todo es malo Ahora hago la Kinsley en presión Yo cómo iba a ayudarlo si tampoco ¡No! ¡El Choca! No fue Oigan Yo pensaba que solo salía el Rubius Nada más Se lo juro Yo no sabía que iba a encontrarse Fue muy bien Es que eso de insultar a la gente Me funcionaba en Twitch Ya en la vida real Pues no tanto Eres un Perdedor Esto No es un juego Nada Es un juego Pregúntale a LeBron James si es un juego Oye, fuera de broma Estaba más guapo que Maldito ignorante de mierda Para mí No es un juego Mamá El profe me gritó Pero gracias a No, pero se dicen que él es un amor Yo he visto Adiós, he encontrado un trabajo que paga bien Y más si los insultan Si además de que te insulten Quieres que Te escupan Cuesta el doble Oye ¿Por qué no me pasa eso a mí en la vida? En contra Trae mi lugar Te vi, chilipollas Mírame 20 euros Puto trozo de basura ¿Y tú tal vez Intentaste trabajar en otra cosa? Intenté la construcción Tantos años de Uy, no Imagínense No se metan Con el chilipo de amistades Miren Los pueden llevar así Pueden terminar mal Así como el chotas Minecraft pensé que iban a servir para algo La vida de 74 familias Fue el precio de confiar en el supuesto arquitecto Rubén me la doblan Es que en sus videos se veía tan confiable Pero Cuéntanos ahora ¿Cómo te sientes? Feliz Definitivamente muy feliz No puedo con No puedo con la boquita Con el La pobreza Tiene un encanto Me ha hecho apreciar Las cosas más básicas De la vida Ya, ya A suerte No puedo con No No Toma la boquita Que culpa Por ejemplo Amar a mis familiares A mis amigos A Mangel A Alexby A Vegetta A Wilson Hasta ya me he olvidado De lo que yo era antes Que ya funciona Twitch Ahí sabe Que ni Voy a Holy shit En plan What the fuck O sea LOL Es una No Y que enchufe Te voy a hacer un video de mierda Todo eso pasó Retrasado ¿Vis? Me debes 20 euros Puto trozo De basura Me encanta Uy, hicieron casting ¿En dónde hicieron casting? Que yo jamás me enteré Jamás me enteré ¿Ah? Yo hubiera podido hacer Desde el gato Yo hubiera podido hacer El poste ¿Dónde hacen los casting Para enviar? Muy buenas ¿Qué tal estáis? Oh, escóndelo Escóndelo Hostia, tío Esto está que bola No me parezco No me parezco nada No sé Bravísimo Bravísimo Todas estas personas Qué increíble trabajo Miren Eso ya es algo Un poquito Más distinto A lo que Estaba haciendo Últimamente Enchufe Me encantó Me encantó Es algo ya Un poquito Un poco diferente Un poco nuevo O sea Supongo que es Algo más actualizado De lo que la gente Ve hoy en día A eso me refiero Porque su trabajo Es puff Siempre ha sido Increíble A eso me refiero Pero Wow O sea Me gustó Porque ya Pues ahorita Ya está todo Ya se están poniendo A la par Así Con los streamers Las bitcoins Los chips ¿Me entienden? Los chips actualizados Eso es lo que Me encanta 10 de 10 Me encanta Gracias ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Fueras! Gracias.